El gobierno de Puerto Vallarta contribuirá para que los veteranos y legionarios de Estados Unidos, Canadá y México que radican o visitan temporalmente este destino, cuenten con un espacio para recibir atención psicológica y psiquiátrica durante su estancia en esta ciudad. Así lo informó el doctor Salvador Flores Navarro, jefe de Servicios Médicos Municipales, al acudir en representación del profe Michel a un desayuno organizado por los integrantes de esta comunidad, en la cerrante de la capela, para recudar fondos para la construcción de una clínica de salud mental. A nombre del alcalde vallartense, el funcionario agradeció la participación de veteranos y legionarios en este tipo de acciones, ya que una importante cantidad de miembros de la legión americana viven temporalmente aquí y se incrementa durante la temporada de invierno. Cito, este ayuntamiento desea contribuir en una mejor estancia para estos legionarios y veteranos, y se les otorgará un lugar en como dato para que reciban atención psicológica y psiquiátrica, anunció el funcionario, y agregó que dicho espacio será acondicionado por los legionarios mediante la recaudación de fondos. Cito, este gobierno municipal está ocupado en brindar todos los apoyos para tener una sociedad más saludable. Por el bien de todos, primero la salud, apuntó el funcionario. En este encuentro estuvieron también presentes Armando Salinas, comandante representante de los veteranos de California, Jesse Cole Rivera, comandante de la región americana Post-12 Bahía de Banderas. Asimismo, el capitán de navío Joaquín Cetina Reyes y el teniente Pedro Martínez Castañeda, representantes de la decimosegunda zona naval. Héctor Navarro Aguirre Cruz, comandante de la Guardia Nacional en Puerto Vallarta y representantes del Ayuntamiento. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Enrique Tellez Nava.